Ceremonia de colegiatura en el Colegio de Contadores de Lima y estamos con su decano, el contador Rafael Velázquez Soiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Mi nombre es Katy Mateo. Tengo 26 años. Y bueno, estoy emocionada de estarme colegiando el día de hoy. Creo que es el mejor regalo de navidad que me puedo estar dando. Me siento muy feliz porque es un gran paso en mi carrera. Y espero seguir escalando muchas más etapas dentro de mi carrera profesional. Como es buscar una especialización. Como es buscar una especialización, un doctorado, etc. ¿No? Y feliz de estar compartiendo este momento con mi familia. Me comentan que has venido con tu enamorado que también se está colegiando. ¿No? ¿Y cómo se siente haber logrado este objetivo juntos? Bueno, es emocionante y bonito saber que no estoy sola en esta parte de mi carrera. Sino que desde la universidad he cursado gran parte con él. Ahora estoy con él y creo que en estos pasos importantes es cuando te das cuenta qué clase de persona quieres a tu lado, ¿no? Esta última ceremonia del año ha sido anecdótica ya que se ha dividido en dos en diciembre por la cantidad de colegiados y distintas universidades. Muy contentos ellos de estar en el colegio. ¿Cuál es su mensaje a estos nuevos colegios? En este último periodo, en los dos últimos meses, hemos visto que de provincia se han acercado más a Lima. Y eso es importante porque el Colegio Contralorio Público de Lima tiene una visión horizontal, ¿no? que favorece a los agremiados en toda parte, ¿no? Lo que es la capacitación, la educación y también la recreación, ¿no? Y vemos los convenios que tenemos con una variedad de universidades nacionales como privadas donde brindan una segunda carrera, maestrías y doctorados. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Daisy Torres, he venido acompañada de mi mamá. Mi amiga también se está colegiando, está acompañándome. Y me siento muy contenta porque estoy colegiando el día de hoy y es un logro que he tenido pendiente mucho tiempo y el día de hoy ya se puede realizar. Muy contenta, emocionada, un poquito nerviosa, ¿no? Pero feliz. Me llamo Juan Mamani Gutiérrez, tengo 28 años y una felicidad tremenda, ¿no? Es una meta más, hay que seguir avanzando y abrazarme con la familia, feliz, ¿no? He venido más que todo. Claro, ¿y cuál sería el consejo que le darías a los futuros contadores o a aquellos que quieren también lograr esto, no colegiarse? El esfuerzo más que todo, ¿no? Perseverar, siempre haber caída, ¿no? Pero hay que ser fuertes y cada peldaño subir un buen, ¿no? ¿Y el último mensaje para ya los que se han colegiado, para tus compañeros, tus colegas? Bueno, lo más primordial es la ética, pues, ¿no? Hay que ser buenos profesionales y de acuerdo a la norma plantearnos bien y trabajar. Estar buenos profesionales. Señor Decano, usted dijo algo importante, algo que nos debe llevar de orgullo. En el mes de enero de 2023, ustedes empiezan con buen pie, ¿sí? Con buen pie porque va a haber un evento importante donde de alguna manera refuerza la unión de todos los contadores a nivel nacional. Sí, efectivamente, ¿no? En realidad esto ha sido un traje largo y ya luego de haber participado en tres asambleas generales extraordinarias en Pucalpa, en Amazonas y en Arequipa, ha habido una consolidación y un sinceramiento con los propios decanos para explicarle en sí los problemas que venían sucediendo en Lima y por lo cual aceptaron incorporar al Colegio Contador Público de Lima que somos cerca de los más de 100 mil en Lima, representamos cerca de 55 mil y ha sido contundente prácticamente por aclamación que la primera asamblea del 2023 en enero sea en Lima y nosotros como anfitriones vamos a cumplir, dado que el Consejo Directivo lo ha aprobado para abrir los brazos a los 25 decanos. Me siento muy feliz, muy contenta por haber logrado una meta más. Sé que todavía hay mucho camino por andar, pero me siento feliz de poder ya estar colegiada y pasar este momento, en este caso con mi esposo y mi hijo que me acompañan el día de hoy. Claro, y un mensaje para las personas que también quieren colegiarse, para tus futuros colegas. Bueno, decirles que se tracen metas y que cada una paso a paso van a ir lograndolas, que no piensen que no se puede lograr. Todo se puede lograr y todo depende de cada uno de nosotros. No puedo acabar la endeudita sin preguntarle por la situación que vive en nuestro país. Usted es un municipalista, usted es un político como todos, como todos somos políticos. ¿Y qué podría decirnos ya concluyendo el año de lo que está sucediendo en nuestro país, señor decano? Bueno, vemos en primer lugar que si bien es cierto el proceso del presidente ha sido a través, dentro de los plazos y los procesos constitucionales, ¿no? Actualmente la doctora Edina Boluarte ha ejercido, ¿no? Lamentamos mucho los fallecimientos y las muertes que ocurrieron a nivel nacional, ¿no? Pero esto se ha debido a enfrentamientos internos, ¿no? Que se investigue hasta identificar a los responsables. Paralelamente, continuemos con la gobernabilidad del país, porque el Perú no se puede detener. Hoy, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se unan por un solo fin, que es brindar servicios y leyes a favor de la población que los pide a gritos. El motivo de estar reunidos acá, significa la celebración de uno de los primeros episodios. Nuestra colegiatura es un pedaño más que tenemos en nuestro resto diario de crecimiento profesional, el cual asumimos por responsabilidad para nuestro desarrollo hacia uno lo mejor deseado, con nuestras acciones éticas. Agradecemos al Colegio Internacional de Lima por acogernos a esta institución honorable, así como a los familiares, amigos y compañeros que nos han acompañado durante todo este proceso. De forma particular, yo agradezco mi madre, y sé que la voz de ustedes también agradece a una profesión especial. Compañeros, el día de hoy es un descanso de nuestro esfuerzo diario de los estudios y capacitaciones, y el aprendizaje que hemos obtenido ha valido la pena. Sigamos adelante en forma de superación. Nuestra profesión es un frente al reto de comprender, procesar, organizar y demostrar la realidad de las evaluaciones. Por eso, desarrollamos nuestra profesión en base de los principios y valores que nos aburrezcan nuestra familia. Para terminar, espero, para todos nuestros colegas, sigamos adelante con nuestras metas y que podamos lograr todas las respuestas. Y felicitaciones a todos y buenas noches. Y por último, su mensaje, como usted lo dijo, tres motivos para celebrar estos nuevos profesionales que se involucran al Colegio de Contadores Públicos. La Navidad, el Año Nuevo, ¿cuál sería su mensaje a todos los contadores que nos ven a nivel nacional, señor decano? Sí, en primer lugar, por la Navidad y Año Nuevo, en especial por la Navidad, para que cada familia de los colegas contadores públicos de Lima tengan paz, reine la unidad, que reine la unión, la unión familiar, porque hoy se está perdiendo esa esencia familiar. Invocar a cada colega para que la paz en unión de su familia, conjuntamente con las amistades que muchas veces queremos. A veces la tecnología nos aparta y nos aísla de este sentimiento familiar. Es por eso que desearles desde aquí una Navidad junto a su familia y que la pasen en unión de Dios y también por la paz del Perú. Ya hemos prácticamente establecido los ejes estratégicos y sobre esos ejes estratégicos al 2025 para dejarle a la siguiente gestión, el plan estratégico aprobado para que sepan por dónde van a caminar y si harán algunas variaciones serán mínimas, pero ya le dejamos una hoja de ruta para continuar con el reforzamiento institucional. Feliz Navidad, feliz año desde Cano y siempre deseándole los éxitos en su gestión. Muy amable Ricardo, gracias, buenas noches también a ti, a Punto Municipal, el primer medio que nos dio la oportunidad para dar a conocer nuestros planteamientos gremiales que hoy se están ejecutando al 100%. En primer lugar quisiera dar gracias a Dios por permitirme estar aquí en este momento. Dar gracias también a mi familia, en especial a mis padres que están aquí presentes, que me apoyaron en todo momento en todo el camino como universitario y ahora como profesional. es para mí un gran honor quitar unas palabras en representación de todos los colegas en esta ceremonia tan importante para todos nosotros. Hoy es un día muy especial y muy esperado por todos nosotros, puesto que la colegiatura era uno de los objetivos que teníamos y hoy lo estamos alcanzando. Me siento muy orgulloso de pertenecer al Colegio de Contadores Públicos de Lima, del cual estoy muy agradecido. Les deseo a todos los colegas los mejores de los éxitos y animarlos a seguir creciendo profesionalmente, honrar la profesión contable y sobre todo seguir creciendo como personas. Muchas gracias. Y contentos de no habernos equivocado porque profesionales, autoridades, como ustedes los que buscan en nuestro país, trabajar, trabajar y más trabajar y siempre con la educación que es importante. Sí, estamos dispuestos a apoyar tanto al gobierno local, al gobierno central, al Poder Ejecutivo. Vamos a hacer llegar a todos los gobiernos locales, regionales, para poner a disposición la parte técnica. Muchas gracias. Gracias. Y en realidad es prácticamente triple primis. Uno, por su incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Lima. Segundo, por las Navidades. Y tercero, por un venturoso Año Nuevo 2023. A nombre del Consejo Directivo, deseamos los mejores éxitos a cada uno de ustedes y su familia. ¡Saludos, colegas! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!